Vamos a ver si limpia bien la cámara, porque creo que está sucia Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo, mis ñaños ¿Cómo están? Hoy, domingo, creo que estamos 14, ¿verdad? De enero, mientras aquí en Ecuador todavía seguimos en estado de excepción Van a ser las 8 de la noche y ahorita me encuentro más o menos por un sector Que es de la Prosperina, si no me equivoco O es cerca de la Prosperina o algo así Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Nada, pues, que me dieron ganas de tragar pizza Y no sabía si había pizza por ahí Y entonces hablé con mi pana Velasco Pizza y está atendiendo, así que ya saben Hay actividad, amigos, hay actividad, hay pizza de Velasco Pizza Miren, entonces, nada, pues Vamos a mostrarles un poquito cómo están las calles Mira, hay actividad, es domingo Hay actividad, hay movimiento No sé cómo se me vea, uy, en el celu Porque cuando es de noche, cuando está oscuro todo Lo que se graba se ve un poco granulado Así que disculparan la calidad, amigos, pero así graba este celular Pero lo chévere es que está Velasco Pizza El toque de queda empieza a las 11 de la noche Así que, como estamos, va recién a ser las 8 de la noche Entonces sí hay tiempo de tragar pizza Y nada, les voy a ir mostrando un poco cómo están los sectores de aquí Está todo oscuro Cómo está por allá Así está el ambiente Vamos a ver si hacemos un acercamiento Por ejemplo, allá Acá, estas calles Ok Listo Distorti Bueno, amigos, la verdad es que venía Venía de visitar un familiar Ya me iba, pero como no he comido nada Pues como les decía, me dieron ganas de pizza Así que, nada, así está como que la vía Daule Sí hay afluencia de personas por acá por la vía Daule Ahorita vamos a comer a la pizzería Velasco Pizza Que está en toda la principal de la Juan Montalvo Ok Así que vamos a ver cómo está también la Juan Montalvo Bueno, esto de aquí es A ver, vamos a ver si enviamos un acopuesto de parabrisas Déjenme ver Ups Uy, se me acabó el agua Qué huevada Se me acabó el agua, amigos Cha madre Quería echarle agua Quería echarle agua Con esta huevada para ti Se me quedó prendido eso Ya, ahí está Qué huevada Qué huevada Bueno, no importa Ya, ya, por allá creo que es la Florida Mis ñaños Vamos a ver cómo está Ese carro de adelante no tiene placa Si ven No tiene placa, mis ñaños Está lámpara Está lámpara Bueno, vamos a ver Por allá Cómo se ve Esta es la Florida Disculpenme que estoy de modo como loco Creo que allá es la Florida, ¿no? Cha madre Parece que el vidrio El vidrio no deja ver O sea, el reflejo El reflejo del vidrio No deja ver, amigos Pero bueno, ya está Así está la vía Daule Bueno, pues ya estamos Adentrándonos A la Juan Montalvo Como les digo Esta es la vía Daule Al frente está como que la Pepsi Pero bueno Estamos de noche Así que no creo que se vea bien Ay, qué horrible Que se ve con el vidrio Chucha Pero bueno Ahí está Nada más no bajo el vidrio Porque ustedes saben Que después me jalan el celo ¿Quién quita, no? Me pueden estar jalando el celo Bueno Y ahí Se gira este semáforo Esto es debajo del puente Se gira este semáforo allá Y es La Como les decía La Juan Montalvo, ¿eh? Ahí está la TriciMoto De la Juan Montalvo Vean esa TriciMoto Ahí está Ahí está Esos manes ¿Quiénes serán? A la Para esa movida, ¿eh? Ahí está Vamos por acá Ya estamos Adentrándonos A la Juan Montalvo Así está el panorama Por acá ¿Ves? Así está el panorama Hay basura por ahí Vamos a bajar De los vidrios Como para que vean Que del lado De acá Es que está Velasco Pizza Ahí están los pacos Este pute Este chucha Ahí está el paco Ahí Velasco Pizza Déjame ver Más atrás Creo que Ya me he perdido Desde Velasco Pizza Ahí está Este Velasco Pizza Se lo vieron Ahí está Mi Ñano Trisimoto Ups Trisimoto Ya Ahí estamos Vamos a subir el vidrio Nunca sabe Si me pueden jalar La huevada Bueno Ahí estamos Así está El movimiento De la Juan Montalvo Mi Ñano Bueno Así está El movimiento Miren Ahí está Una chica Compartiendo Los bocaditos Ve Ahí está Ve ¿A cuánto estará vendiendo Los tres plantas? Que diga Los tres bocados Que hay que tener ahí Ahí está El negocio El negocio Ya de ley Sabe que la estoy Filmando No me dice nada Ahí está Ya se dio cuenta Vamos a saludarla Hola amiga Buenas noches La huevada por aquí Porque es para Velasco Pizza Mis ñañas Siga Siga No sigue No sigue El man Ahí está Ahora sí Ahí está No seguía el man Ahí está la chica No seguía El El trisimotero Me dejó ahí Tuve que retroceder Un poco amigos Bueno Ahora sí Vamos para acá Sí Vamos a Velasco Así está el ambiente Mis ñañas Miren Así está Aquí creo que es Velasco Ahí es Velasco Pizza Ahí está Velasco Pizza Ahí Déjame ver No se sabe si me va a bajar Pero vamos a bajar Pila Bueno mis ñañas Aquí estamos en la Juan Montalvo Aquí estamos en Velasco Pizza Ahí está Ahí se nota Y bueno pues mis ñañas Aquí voy a tragar un chance De pizza Aquí está la people Comiendo ¿Qué tal amigo? ¿Primera vez que vienen a Velasco Pizza? Sí Vimos de comunicación Vamos a ver si es verdad Belleza Dale dale Aprovechen Aprovechen que es buenísima la pizza Falta la Coca-Cola Ya pues tienen que comerse Con la Coca-Cola Sí la aprovecho Gracias Dale Bueno vamos a ver Como está por aquí adentro Eso Hola amiga Hola ¿Cómo está? A los años que... A ver Y ahí está mi pan a Velasco Camellano Haciendo toda pizza aquí a la vez Esa es Yo me vine en chancleta Casi me resbalo aquí pisando No importa ¿Qué vamos a ver lo que creemos? ¿Todo bien? Ahí todo bien Viniendo a visitar Y loco Tenía hambre No sabía en qué pizzería hay Pero lo chévere que tienes abierta ¿Con qué te pongo mijo? Con carne Con chorizo Con jamón Pepperoni Salami La verdad yo Te lo voy a dejar a tu consideración Bueno vamos a hacer una suprema ya Es belleza Vamos a ver Ahí está preparada una suprema Para que vean como se prepara Aquí en Velasco Pizza Exacto Amoncito Pepperoni No hay problema que vean El secreto de los ingredientes No, no, no Es una pizza no es secreto Ah ya El secreto está en la masa Y en la pasta Belleza Entre los ingredientes Cualquier pizzería lo puede hacer Pero es tan rica La pizza de Velasco Pizza Que si te vuelves adicto a la pizza Te va a hacer una mazota también Obvio Pero una mazota de felicidad A ver para que vean Es una mazota de cosas Rico Ahí están Los ingredientes Y bueno Estos son los hornos Exacto Mira aquí están las pizzas Como están A ver Está acá Listo Y a ver El calor ahí A ver A ver Voy a volver a grabar Pero activado La iluminación Para que se vean Ahora sí Ahí sí Se activó La luz Uy Dios mío Sí que siento Harto calor aquí Belleza Dale Y esas son para pedido O para aquí mismo Para pedido Arrecho Ahí está Ahí está El champiñón Vale El champiñón La Vale Que está allá afuera O es la de ella No Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ella es Vale? No No Ahí es Ivana ¿Todo bien Ivana? Vale La Ale se fue a pasear Sería interesante Algún día Venir y hacer una pizza Obvio Puede ser Pero desde el principio Desde la masa Ya Desde la masa Dale Yo la hago con máquina Pero igual Para que veas el proceso Ya pues Yo voy a hacer A ver si me sale rica ¿Qué tal Ivana? ¿Todo bien? Que hay buena Esa es Camillando aquí El pincero estrella Vaya Ahí está el champiñón Es rico O ya El champiñón Belleza Pues esa pizza Está bien recargada Eres un salvaje Todas las pizzas Son así Vean eso Harto Queso Ay, ay, ay Se me hace agua La trompa Exactamente ¿Dónde estamos? En la Rua Montal Los señores Así es La Rua Montal Les ponemos oregano Ya les enseñé un poco El camino Ajá Venía por Vía Daule Así es No sabe Porque no hay espacio No lo creas Ya Ah, ya No pasa nada Aquí nos la esperamos Nomás No pasa nada Dile Que, que, que Dijiste Que Que Ya te voy a meter La pizza Pero al horno Ah, ya No al horno Al horno Al horno Ah, ya Está bien Está bien Está bien Miñano Dile No está insoportable Pero ahí vamos Belleza Pero la pizza Si es soportable El paladar Exacto Baja Una explosión Dale ¿Cuánto tiempo Más o menos Cree que Está en el horno Ajá Ocho minutos Ah, ocho minutitos Arrecho Ya, pues Bacanísimo Bueno Ahí les voy a mostrar Cómo queda la pizza Bueno Miñano Ya mismo Sale la pizza A ver si está El panorama Por acá Ya se fueron Muy no Lo malo es que Se ve oscuro Voy a ver si prendo La luz Porque de verdad Que se ve oscuro Belleza Ve Que belleza Ahí está Ya le va a prender La lucecita Bueno Mis ñaños Ya me sirvieron esto No sé por qué No puedo prender La lucecita Vamos a ver Si la puedo prender Esperen Ahora sí Mis ñaños Ya se prendió la luz Bueno Ahí está Me dieron un agolito Mis ñaños ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches Eso es Bueno Ya están otros clientes Porque ya se fueron Los que estaban ahí Y dijeron que les encantó Pero bueno Como está bien lleno Van y vienen clientes Entonces Voy a A comer aquí En un rinconcito Con una mesita aquí A un ladito Porque El local es pequeño Humilde Pero Pero si ven bien Si ven rico Así que nada Vamos a A probar No sé si se vea Ahí vamos Uy Se vea jugoso Este de aquí Ay 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 Estoy en caliente Ay Está bien caliente Me va a costar Comerlo ahorita Porque está bien caliente Amigo Ay No 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 Me va a quemar La trompa Ay No Me va a quemar La trompa Amigo Mejor me aguanto Un chance Que se enfríe un poco Está bien caliente Esta nota Pero se ve riquísimo Ay Ay Qué rico Bueno Aquí me van a hacer Compañía Mi pana Julio Todavía en Julio Bueno Ahora sí Ahora sí Ayúdame A dar el bocadito A dar el bocadito Está bien caliente Loco Me da miedo De quemarme la trompa Se me cayó Se me cayó Un pedazo De De pija De pija Se me cayó La pija al piso No Bueno miña A mí siempre me gusta Yo siempre le he dicho A mí me gusta Comerme la doblada Entre todo De una La trompa Riquísimo Loco Miren la cantidad De queso Cuándo acá Cuándo acá Una pincelía Te va a dar Tanto queso Rico Rijolino En ningún lado Solo aquí En Velasco Pizza Se da niñadote Claro Hasta con la marca Y todo Loco Nuestro pixel Está recho Para que vean La plena miñaño Garantizado Pixel calidad Bueno Me olvidé de grabarle La opinión De las personas Que están comiendo De un lado Pero Ellos si o no Julio Que dijeron que les encantó Que estuvo buenísima Super buena Así que nada Pues miñaño Yo Esto aquí es garantizado Y ellos vinieron Porque vieron la publicidad Que hice Así que si estás viendo Este video Garantizado Mañana ¿Qué hora Tiene Julio? Desde las Cuatro y media Cuatro y media De la tarde Cuatro y media De la tarde Hasta las nueve De la noche El día del lunes Hasta las nueve De la noche Eso es día lunes Y el resto De los días También O sea Los lunes No trabajo Pero mañana Voy a trabajar Porque Hemos estado Estos días Sin trabajar Por el tema De la inseguridad Y cosas así No claro Pues no trabajaste El martes Ni miércoles Por el problema Ajá Y el jueves Tampoco Pero el viernes ¿Qué tal estuvo Por esta zona? Suave Suave Estaba tranquilo Sí, estaba tranquilo Yo he visto Que hoy también Estaba súper tranquilo Sí, tranquilo Para qué Así que nada Pues recomendadísimo Mis ñaños Está buena ¿Cómo se llama esta pizza? La Suprema La Suprema Es más Ni creo que me la avance toda Me tome doblada Me la voy a comer doblada Para que me entre todo ¿Te lo quiero adentro? Dale ¿Puedo adentro? Dale, mi ñaño Está buenísima la pizza Mi ñaño Ya sabe La infaltable La cuajola Ay, muy cariño Bueno, mis ñaños Hasta aquí dejo el video Con mis panas Julio Velasco Mis ñaños Muchísimas gracias Por socorrer a mi hambruna Cuando sea Felipe es bienvenido Aquí en Velasco Pizza Gracias Bueno, ahorita voy a Ver si recojo a una familiar De un lugar Le voy a llevar Esta pija que sobró Eso no es bien raro Pero A mí me estoy comiendo pizza Así es ¿Estás disfrutando la pizza? Bien Bien Está muy rica Está muy rica Pero no lo dice por compromiso No, siempre venimos Para hacer La primera que vimos Me pareció muy deliciosa ¿Y por qué vino? Por Felipe ¿Por qué? Por Felipe No sé Vi un video en las redes sociales Y por eso vinimos Allá Vio a un muerto de hambre Comiendo, ¿verdad? Creo que sí Era usted A un muerto de hambre Comiendo a Pixi Y dijo Vamos a comer allá 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 Vale Y nos venimos por acá Ay, qué bueno Qué bueno Qué bueno Bueno, provecho Disfruten Bueno, gracias Julio Ya saben De cuatro y media Creo que Sí, cuatro y media Hasta los normales Hasta los días De la noche Pero por este tema Estamos atravesando ahorita Nueve, nueve y media Bueno, ya saben Mis ñaños Van a comer Velasco Pizza El número El número que te pueden llamar El número de domicilio 099-1590-785 Ustedes nos escriben Un WhatsApp Solo WhatsApp Y encantada La vida de la atendente Belleza, ya saben Así que eso Disfruten de la mejor pizza Velasco Pizza Ya saben Déjenme un comentario acá abajo Dale like Compártelo en moda Más que la gripe Más que la pizza Suscríbete Si no quieres Andar a YouTube A ver También un suscribite Si no quieres Chao Chao